Este 21 de marzo, la cooperativa de Cascallares celebra su 90º aniversario. 90 años de historia que van a festejar haciendo una acción sin precedentes, donando 12.900.000 pesos a diferentes entidades de bien público. Así que vinimos a visitar al presidente de la cooperativa, el señor Alejandro Albersen, que nos recibe muy amablemente. Bueno, felicidades por este nuevo aniversario tan importante, ¿no? 90 años es un montón, Alejandro. Sí, bueno, gracias por la felicitación. Y sí, en realidad, 90 años es un número importante, si bien por ahí para una institución, son muchos años, pero bueno, pretendemos que siga muchos más. Por ahí es diferente a lo que sería una persona, 90 años es una barbaridad. Así que, bueno, sí, estamos muy contentos de poder colaborar con estas instituciones como lo venimos haciendo los últimos años. Y este año en particular, por motivo de cumplir el 90º aniversario, hemos decidido hacer un esfuerzo un poco mayor a lo que veníamos haciendo. Y principalmente teniendo en cuenta que todas estas entidades han pasado un año muy malo, teniendo en cuenta que por la pandemia no han podido realizar ningún tipo de evento, o sea que están muy golpeados y muy faltos de recursos. Por ese motivo es que hemos decidido aumentar el importe y siempre decimos lo mismo. Lo que nosotros hacemos, si bien el importe es importante de las donaciones, pero el trabajo más grande lo hacen las personas que integran esas entidades, que lo hacen a donores y poniendo el esfuerzo personal de todos los días, tratando de ayudar a los que más necesitan. Alejandro, si bien ustedes con esto hacen honor a uno de los principios del cooperativismo, que es el compromiso con la comunidad, han hecho de este principio casi que el sello distintivo de la cooperativa, porque es una apuesta fuerte la que hacen desde que comenzaron con estas donaciones al día de hoy y han multiplicado exponencialmente el monto donado. Y esto no habla solamente del compromiso con la comunidad, que por supuesto es destacable, sino también de la buena administración que hay por detrás para poder hacer este importe de donación, ¿verdad? Sí, es cierto que es un principio cooperativo ayudar a la comunidad en donde la cooperativa está insertada. Y lo que vos decís del aumento del importe, bueno, sí, vuelvo a reiterar, este año es un esfuerzo mayor. Y en realidad lo venimos haciendo desde hace cuatro años. ¿En el 2017 arrancó con 500.000 pesos? Con 500.000 pesos en el 2017. Y en realidad decidimos hacerlo de esta manera, porque si bien la cooperativa ha estado presente siempre en las instituciones, decidimos hacerlo de esta manera, una sola y única donación por año, con un importe mayor, porque consideramos que para las instituciones es más representativo poder tener un ingreso importante y no varias pequeñas cosas, ¿cierto? Para encarar cualquier tipo de proyecto que puedan tener en mente. Bueno, me imagino, esto por supuesto es un espaldarazo muy importante para estas entidades, pero también retroalimenta, creo, la dinámica de la cooperativa, porque en cada una de estas instituciones también están inmersas familias que trabajan en la cooperativa de repente, ¿no? No solamente acá en Resarrollo, sino puntualmente en Cascallares, el Jardín, la Biblioteca y demás. Y creo que todo el equipo de la cooperativa se debe sentir parte de este aporte de instituciones de las que después también disfruta, por así decirlo. Sí, en realidad es así. Yo creo que, yo siempre digo que si bien es la cooperativa que figura o sale en los medios, la cooperativa la conformamos todos los socios y los colaboradores. O sea que todos hacemos un pequeño aporte para que la cooperativa pueda hacer este tipo de donaciones. Y nos sentimos realmente muy contentos de poder hacerlo. Bueno, vos vivís de cerca esto, tu mujer forma parte de Alpi, sabés el esfuerzo que hay detrás de estas instituciones y también todas las familias que se ven beneficiadas por la acción de cada una de ellas. Sí, en realidad es así. Por eso se han elegido estas instituciones que son de bien público. Estas instituciones están a disposición de toda la comunidad de desarrollo de la zona y por eso que apuntamos a hacer este tipo de donaciones puntualmente a estas instituciones. Es difícil elegir también porque hay muchas. Por supuesto, ustedes hacen una selección para poder hacer un número significativo de aporte, pero me imagino que también van surgiendo demandas. Ya la comunidad sabe de la bondad de ustedes, entonces deben recurrir también. Sí, pero creemos que están bien elegidas las instituciones porque todas están al servicio de la comunidad, de toda la comunidad. Entonces consideramos que estamos bien así. Bueno, hablando de la cooperativa en sí, ¿cómo ves el presente de la cooperativa y cómo la proyectas, cómo la proyectan? ¿Qué más les gustaría? Estamos de cara a un centenario, es un número... Faltan 10 años que es un montón y es poquísimo también. Sí, 10 años pasan rápido. En realidad la cooperativa pudimos este año hacer la asamblea anual que normalmente la hacemos a fines de noviembre, este año la hicimos en febrero justamente por el tema de la pandemia con la debida autorización y cumpliendo todos los protocolos. Pudimos hacerla en febrero y bueno, donde pudimos mostrar otra vez es un ejercicio con un excedente importante. O sea que la cooperativa está muy bien posicionada y el desafío que tenemos por delante es tratar, por lo menos tratar de mantener la gran fortaleza que tiene la cooperativa que es la liquidez. De esta manera, de alguna forma, de una forma o de otra, tratar siempre de apoyar al asociado para que pueda tener los beneficios que hoy tiene y si podemos seguir aumentándolo, por supuesto que lo haremos, ya sea beneficios en la parte logística, pero principalmente en la parte comercial donde hay pequeños esfuerzos que realiza la cooperativa para que el socio pueda lograr siempre hacer buenos negocios. Bueno, esta debe ser una de las claves básicamente porque lo decimos, la buena administración es fundamental para cualquier empresa, la cooperativa no está excedente a eso, pero después para poder diferenciarse en un partido en el que hay varias cooperativas y poder mantener esta liquidez de la que hablás, tiene que haber un diferencial importante en cuanto al servicio que se otorga. Sí, yo creo que una de las diferencias que podemos tener es que a lo mejor en nuestra cooperativa apuntamos a crecer en base al crecimiento de nuestros asociados, o sea, tratamos de no aumentar el número de socios ni expandirnos demasiado en la zona porque consideramos que algo de lo más importante que puede tener una cooperativa es el sentido de pertenencia o la identidad. En base a eso es que no queremos tener un gran número de asociados ni de sucursales porque creemos que de esa manera se pierde un poco la identidad y bueno, consideramos que manteniendo la identidad, el futuro de la cooperativa está asegurado. Se podría decir que es un honor formar parte del grupo de socios de la cooperativa, que esto también da un sentimiento de pertenencia y de selectividad. Sí, yo creo que es así, bueno, yo tengo que decirlo. No lo dice usted quien lo va a decir. Es un privilegio pertenecer a la cooperativa. Y también son parte de esta acción y eso es importantísimo. ¿El número de socios lo sabe? Tenemos alrededor de 100 socios activos y más o menos nos mantenemos en esa cantidad y bueno, como te decía hace un ratito, apuntamos a crecer gracias al crecimiento de nuestros asociados. Si nuestros asociados crecen, la cooperativa no es. Lo decíamos un poquito antes de comenzar la nota, un poco en broma, un poco en serio, qué lindo sería poder llevar estos principios a la administración general del país, ¿no? ¿Cuánto mejor nos iría? Sí, pero eso ya está... ¿Es posible? ¿Vos decís? Yo creo que sí, no está a nuestro alcance. No, no, no te proponíamos como candidato, Alejandro, ni mucho menos nos gustaría. No creo que... No, no, por eso, pero a nuestro alcance me refiero a difundirlo. Por supuesto que sería fantástico si pudiera ser de esa manera, pero bueno, lo veo muy difícil. Bueno, Alejandro, querés en este último momento dejarle un mensaje a los socios y también si querés a la comunidad en general, a esas entidades a las que van a estar aportando en los próximos días con la donación en este aniversario. Y bueno, a las instituciones a las que le hacemos el aporte, reitero, agradecerles por darnos la oportunidad de poder colaborar con ellos, que en realidad sabemos y no tenemos ninguna duda que el esfuerzo más grande lo hacen quienes integran la entidad. Y a los asociados, bueno, estamos bien encaminados, así que sigamos como estamos, que tenemos un futuro creo que muy promisorio. Que así sea. Muchísimas gracias, felicidades y que cumplan muchos más. Bueno, muchas gracias, sí, seguramente que sí. Que se pueda festejar en el próximo, ¿no? Y bueno, esperemos... De otra manera. Sí, no digo el 91, pero el 100 seguramente sí. Seguro, como sea. Y que podamos estar presentes. Bueno, que así sea y así entonces de esta manera con Alejandro Albers en presidente de la cooperativa de Cascallares de cara a su 90º aniversario, nosotros llegamos al final de una nueva edición de Charlas de Café. Nos hemos quedado sin tiempo, así que gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre los invito a que nos sigan en las redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver los programas. Los despido, pero los reencuentro en la próxima edición de Charlas de Café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!